En diciembre de 2018 se perdieron 368 puestos de trabajo en el sector privado registrado. Si bien implica apenas una caída del 0,1%, también significa una baja después de 19 meses consecutivos de crecimiento del mercado laboral. La última caída había sido en abril de 2017 del 0,3%. Los especialistas atribuyen esto a una caída en la actividad comercial producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por otra parte, Mendoza se había mantenido un poco por encima de la media nacional en este sentido, pero finalmente registró el impacto de la crisis.